¡Acompáñanos a conocer amigos de verdad! Ven a jugar y a los demás vamos a cuidar. Un cielo a gas verás volar y todo el cielo iluminar para descubrir nuestro lugar donde te divertirás. En Shantimals contigo estarán. No importa qué pueda pasar. En Shantimals, amigos de verdad. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Encontraremos nuevos juegos y juntos para siempre vamos a estar. No hay nada que nos pueda separar. En un mundo donde existe magia, las aventuras nunca faltarán. Siempre habrá muchas más. En Shantimals contigo estarán. No importa qué pueda pasar. En Shantimals, amigos de verdad. Amigos para siempre. Amigos para siempre.